Bueno, muy buenas. En este vídeo os voy a enseñar mi criadero de gusanos de la harina en casa. Es decir, estamos aquí en mi despacho, en una habitación, en casa, ¿vale? Y os voy a enseñar mi criadero de gusanos que tengo aquí en casa, ¿vale? Con lo que tenía, lo he hecho lo mejor que he podido. Mirad, súper económico. Lo primero, una bandeja de esto, que era una bandeja de carne de plástico. Es importante que sea de plástico, ¿vale? Y lo segundo, algo que me preguntaba constantemente, era cómo puedo hacer para crear calor para que los gusanos estén en una temperatura superior a la que podías estar en una casa. En las casas normalmente tienes una temperatura de unos 17 a 22, 23 grados, más o menos, ¿vale? Aquí en concreto tengo una temperatura de unos 18 a 19 grados. Estos gusanos necesitan una temperatura óptima de unos 20, 25 grados para que empiecen a acelerar su metabolismo, creo que se llama. Bueno, a reproducirse más rápido, ¿vale? Entonces yo estoy dándole vueltas y digo, ¿cómo puedo hacer para esto? Y he hecho un invento muy casero, que está en fase beta todavía. No lo toméis como consejo, pero tengo aquí una... A ver, un segundo, que saco esto. Tengo aquí una de esto de calor. Esto, que se llena de agua y está calentito, que dura aproximadamente unas 8 horas caliente más o menos. Y digo, voy a aprovechar que esto de madera es aislante, voy a rellenar esto cada 8 horas lo más caliente que pueda. Lo meto aquí en el final del cajón, ¿vale? Y creará un ecosistema más caliente aquí en el cajón. O sea, al estar esto cerrado, un respiradero para que entre un poco de aire. Pero esto se mantiene a temperaturas mucho más calientes que aquí fuera. Entonces la verdad que me parece un sistema bastante chulo. De momento, como os digo, está en fase beta. Es decir, no, es el primer día que lo pruebo. Entonces tengo aquí el criadero de gusanos aquí metido. Entonces en este criadero lo que tengo de momento son solo gusanos en fase larvaria. No tengo todavía pupas ni nada de eso. Como veis tiene aquí zanahoria, lechuga para hidratarse y luego pan duro. Y ayer les puse avena, que se han comido bastante avena. Ah, bueno, por aquí se ve la avena. Y este es un poco mi criadero. Entonces cuando haya pupas las pasaré aquí. Y aquí les pondré un sustrato de salvado de trigo. Para que puedan comer. Para que los escarabajos se convirtan en escarabajos y los escarabajos críen aquí en esta bandeja aparte, ¿vale? Entonces, aquí tengo un criadero natural que aquí no he puesto absolutamente nada. Es decir, aquí están los gusanos y van a criar de forma natural aquí a modo de experimento, ¿vale? Entonces los escarabajos cuando estén aquí, ya lo mostraré en futuros vídeos, por lo tanto suscribiros para verlo. Cuando estén aquí los escarabajos pondremos una base de salvado de trigo. Y luego también, muy importante, las pupas, ¿vale? No tienen que estar con los escarabajos porque los escarabajos se las pueden comer. Entonces vamos a hacer un invento que no sé bien cómo. Para poder tener a los escarabajos. La idea es, imaginaros esto aquí en medio, ¿vale? Entonces aquí ponemos las pupas y las pupas cuando se convierten en escarabajos, ¡pum! Se caen aquí y ya no pueden volver a subir aquí para no comerse las pupas, ¿vale? Esto es algo que he visto en vídeos de habla inglesa que lo hacen. Y os pongo como ejemplo una bandeja así, pero puede ser otra cosa que eleve un poco a las pupas para que cuando caigan los escarabajos no puedan subir y no se las puedan comer, ¿vale? Pero como os digo, ya lo haremos más adelante, ya os enseñaré el invento que hacemos. De momento tenemos solo los gusanos que están por aquí. No sé cuántos habrá, yo calculo que habrá unos 100, 200 gusanos, muy poquitos. Porque no venían muchos tampoco en el recipiente. Pero bueno, suficientes para empezar un pequeño cultivo gusanos en casa. Te quería casa y bueno, aquí lo tenemos todo metido en este cajón. Esto lo pongo así y esto queda así. Esto está aquí bien calentito, crea calor, que la calor se reparte aquí, ¿vale? Entonces esto lo tengo en mi oficina, en mi despacho. Ya lo tenemos por aquí y la verdad que es una maravilla. Yo estoy trabajando y de vez en cuando que me aburro un rato o lo que sea, abro, ¡pum! Y veo los gusanos como van, les pongo un poco de comer. Le quito la lechuga si está demasiado pocha, muy mordida y todo esto. Así que estoy aquí entretenido. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, suscribiros. Dale a la campanita, ya que se ven vídeos muy chulos en el canal sobre animales en general. Así que vamos a estar subiendo contenido increíble. Y clica este vídeo aquí ya que está súper chulo. Clica este vídeo y también envíale este vídeo a un amigo o a una persona que sepa que le puede interesar. ¡Nos vemos!